Samel Una relación ontóxica o exótica Tuvimos conversación erótica y ahora antípica Y ahora te cambié por otra Y es la chica más hermosa que yo vi Su nombre es Sophie, no la conoce Con ella tuvo un rocimido sonreír Somos los Animal Crossing La banda más guapa Todos nos conocen, todas las minitas con marita Quieren sus roses, dejen que pase No saben nada de mí El líder de la banda, dejen que la falta Todos quieren de mí El jefe es el que manda, el que la grande alcanza de sonreír En la panadería es sin marina y no pan Porque la barra ya la soltamos en el festival Con Yanny el patrón, tirando un temón La policía, no como un cojón Faxa pues no era mi intención Pero es que ando modo asilón We got de un leviosa pa' todas las minitas Aunque tengan marita y si se llaman Lolita aún más No quiero ver Harry Potter jamás Ayúdame mamá, no quiero salir herido de aquí Con la espada donde no lo vi venir Al señor Tortuga no es drama Le gusta escribir Somos los Animal Crossing La banda más guapa Todos nos conocen, todas las minitas con marita Quieren sus roses, dejen que pose No saben nada de mí El líder de la banda, dejen que la falta Todos quieren de mí El jefe es el que manda, el que la grande alcanza de sonreír Porque por más animales que seamos nos vamos a cuatro patas Y ratata a todos aquellos que no me dan plata Radata, ratata, 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 ratata Gracias por ver el video.